hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el día de hoy vamos a ver cómo hacer la comprobación y verificación y mantimiento de una batería de condensadores antes de empezar la inspección de la batería condensadores es importante primero verificar los parámetros eléctricos de la estación donde está instalada la batería condensadores para ello debemos de fijarnos por un lado ver cuál es la tensión y frecuencia del sistema eléctrico por otro lado ver cuál es el coso inicial de la instalación sobre todo cuando está en condiciones de plena carga y otra prueba muy importante que podéis hacer es verificar cuál es el nivel de tasa de extorsión armónica en tensión con la batería conectada y con la batería desconectada esto nos permitirá ver si sucede algún fenómeno de resonancia entre la batería condensadores los armónicos presentes en la instalación y la propia red donde está conectada a la batería condensadores sobre todo si vemos que la tasa de extorsión armónica aumenta cuando conectamos la batería condensadores eso será un síntoma de que se está produciendo un fenómeno de resonancia bien empezando ya con el equipo lo primero que debemos hacer es hacer una verificación una inspección exterior de la batería condensadores para ello primero debemos de fijarnos en la limpieza esté totalmente pues correctamente limpia que hay una sociedad que no hayan bichos en alrededor de la batería condensadores que hayan podido afectar a la propia envolvente por otro lado ver que esté correctamente ventilada que no esté cerca de fuentes de calor que puedan pues perjudicar a la propia ventilación del equipo y afectar sobre todo a la vida útil de los condensadores luego verificar el funcionamiento correcto de la cerradura que no esté dañada que no haya sido manipulada nos permite garantizar la correcta seguridad del equipo y por último verificar los símbolos de advertencia de la batería que sean visibles que quede bien detallado que hay un peligro eléctrico y que se ha de respetar un tiempo de descarga de los condensadores mientras inspeccionar la parte exterior de la batería condensadores ya podemos proceder a ver la inspeccionar la parte interior de la batería de condensadores para ello nos fijaremos sobre todo en garantizar que haya una correcta limpieza de polvo suciedad que no haya accedido ningún animal o insecto en la parte interior de la batería condensadores luego inspeccionar que no haya exista ningún tipo de condensación eso sería un síntoma de que no se esté se está impidiendo la evacuación correcta del calor de dentro de la batería y en condiciones de alta humedad pues puede producir problemas de goteo de agua o de moho por ejemplo en el interior de la batería condensadores examinar la placa de características de la batería de condensadores y comprobar que los parámetros básicos de la batería corresponden con los parámetros eléctricos que hemos medido previamente no es la primera vez que me encuentro pues una batería de condensadores que su talla es de 400 voltios y se va a instalar precisamente una red de 230 por tanto tendremos de verificar que esos parámetros eléctricos se corresponden precisamente a los parámetros eléctricos de la red donde se va a instalar la batería de condensadores y por último verificar el funcionamiento correcto tanto de los ventiladores o resistencias calefactoras si procede no todas las baterías conllevarán ventiladores ni resistencias calefactoras pero si los incorporan pues deberíamos de verificarlo a continuación pasaríamos a comprobar el regulador básicamente lo que debemos de mirar es el correcto funcionamiento del regulador si conecta o desconecta los diferentes escalones de forma correcta a continuación miraríamos si se alcanza o se aproxima el valor de coseno fio objetivo que le hemos programado en el regulador y por último verificar si existe algún tipo de alarmas que haya indicado algún tipo de anomalía en la batería de condensadores normalmente pueden ser alarmas del tipo de subcompensación sobrecompensación alarmas de temperatura alarmas de thd son las más habituales continuando con el interior de la batería de condensadores ahora sería el turno del cableado para ello por un lado deberíamos inspeccionar el cableado de potencia verificando que esté en correcto estado que no presente ningún daño ni corte ni quemazón en el conductor incluso si procede deberíamos de verificar el saneamiento de cada uno de los conductores de igual forma deberíamos inspeccionar el cableado de control que no presenta ningún daño en ninguno de esos conductores y por último revisar el apriete de cada uno de esos cables con su correspondiente elemento ya sea con las pletinas la pletina acometida los contactores o los bonos de los condensadores siguiente elemento que debemos de comprobar son los fusibles los fusibles normalmente se presentan en la etapa de entrada de la batería de condensadores para ello simplemente debemos de inspeccionar su estado si están fundidos o no están fundidos normalmente los fusibles puedes ver que hay un indicador que indica cuál es su estado si ha fundido o no si ves que está fundido simplemente se tendría que reemplazar por un cartucho nuevo también es importante verificar el estado o el ajuste que tiene ese fusible sobre la base de hecho de tal forma que no se se pueda mover o que quede flojo y que permita que se pueda producir un arco o un incidente dentro de la batería de condensadores el siguiente elemento a comprobar serían los contactores el primer punto que debemos de rezar es revisar el correcto calibre de los contactores dicho de otra forma verificar que el calibre del contactor es el apropiado para poder maniobrar el condensador que tiene aguas abajo a continuación deberíamos revisar el estado de cada uno de los contactores por un lado verificar visualmente si está dañado se presenta algún tipo de quemazón o un daño físico en el propio contactor seguiremos con la comprobación de continuidad de cada uno de los polos del contactor básicamente es comprobar con un tester si hay continuidad cuando abre el contactor y cuando cierra y finalmente debemos de comprobar el apriete de cada uno de los terminales del contactor bien y por último tendríamos la comprobación de los condensadores para ello primero debemos de hacer una inspección visual del estado de los condensadores verificar que no hay ningún tipo de daño que no hay ningún tipo de hinchazón ni que tampoco la etapa de sobrepresión que presentan normalmente los condensadores de baja tensión no esté activada esto sería un síntoma de que ha sucedido algún tipo de descarga o perforación del dieléctrico interior del condensador y ha producido un gas que ha hecho que haya expandido esa etapa de sobrepresión y se haya activado sus elementos de seguridad interno del condensador la condición seguiríamos la comprobación de los condensadores midiendo el consumo de cada uno de ellos este proceso normalmente se realiza con tensión ya que debemos de medir la corriente que está consumiendo cada uno de los condensadores con lo cual tienes que tener precaución porque estás trabajando con la batería abierta y por tanto existirá tensión dentro del cuadro de la batería condensadores para medir el consumo de corriente de cada uno de los condensadores primero debemos de comprobar que el escalón está conectado ya que si no tiene tensión el condensador no va no podemos medir la corriente de ese condensador y luego utilizaremos una pieza perimétrica para medir cada una de las fases del condensador y verificar con esa medida que el valor de corriente que estamos viendo es más o menos próximo el valor de corriente nominal de dicho condensador en el caso que estemos midiendo en cualquiera una de las fases del condensador una corriente inferior al 80% de la corriente nominal se indicaría que hay una pérdida de capacidad del condensador y por tanto sería susceptible o sería necesario hacer una sustitución del condensador otra situación que nos podemos encontrar sería cuando estamos midiendo una corriente superior al 120% de la corriente nominal del condensador este aumento de corriente por encima nominal sería debido a la absorción por parte de los condensadores de la corriente armónica presente en la estación y eso también sería un síntoma de una posible situación de resonancia de la batería condensadores en este caso ya no sólo debemos de plantear la sustitución de los condensadores sino también a plantear la sustitución de la batería condensadores por una que esté adaptada para poder trabajar en condiciones de armónicos como sería el caso de una batería con filtros de rechazo y por último si observamos un desequilibrio superior al 15% entre las diferentes fases las diferentes fases del mismo condensador sería un indicativo de que también puede estar sucediendo algo en el interior del condensador y sería recomendable hacer también la sustitución del condensador bien eso es todo espero que os haya ayudado este corto resumen checklist de puntos de comprobación y mantenimiento de la batería de condensadores sólo recordad que es muy importante hacer estos mantenimientos de forma regular y periódica cada seis meses o anualmente ya que de esta forma podemos asegurar el correcto funcionamiento del equipo y evitar penetraciones y también aumentar la fiabilidad y seguridad de la propia instalación bien como ya sabéis podéis dejar vuestros comentarios o dudas en el apartado de comentarios de este vídeo o en el apartado de contactos del blog de fornex.es igualmente en el artículo asociado a este vídeo puedes encontrar una plantilla resumen donde se indican los principales puntos de verificación de la batería condensadores hasta luego